Teatro Solís con tres mujeres que ya les voy a estar contando. Se viene la primera edición de Midmuss, que es Música y Disidencia. Disidencia, perdón, la música en Uruguay. Y es por eso que estamos con Miel, con Chenal y con DJ Nikima, para que nos cuenten un poco del espectáculo que estarán brindando este 15 de febrero, que ya no falta nada, chicas, que es el martes. El martes aquí en el Teatro Solís. Bueno, Miel, antes que nada, contanos un poco qué es Midmuss, cómo se conocen. Midmuss es, como vos dijiste, el colectivo de mujeres y disidencias en la música uruguaya. Se forma en el 2019 una necesidad de encontrarnos, de compartir, de saber qué otras personas, qué otras mujeres, qué otras disidencias están haciendo música en Uruguay. Y de levantar la voz y decir, bueno, estamos acá, queremos un espacio, tenemos otras cosas para decir. Se forma Midmuss, nos empezamos a encontrar, hay charlas, se activan comisiones y a raíz de eso empieza este camino hacia este ciclo 2022 de Festival en el Teatro Solís, en el que vamos a participar 37 grupos de artistas, mujeres y disidencias. Impresionante. Y ustedes son tres de las representantes de todo este grupo gigante de artistas, que bueno, que el colectivo, ¿no? Y bueno, ¿qué van a estar presentando cada una en su show? ¿Vos qué vas a estar presentando? Bueno, presentamos un híbrido de los tres shows, en el mío vamos a cantar canciones, con banda y un formato DJ set. Hay mucha poesía, mucho grab, mucho encuentro, mucha música, experimental, hip hop, fusión, jazz. ¿Y la fusión? La fusión chenal entre ustedes, por ejemplo, que las dos son cantantes, ¿cómo se armaron un repertorio en conjunto? Más allá de que son shows distintos, ¿se montan en el mismo escenario, en el mismo espectáculo? Sí, vamos a estar haciendo un tema juntas. Si bien tenemos estilos marcados muy diferentes, va a estar muy bueno, porque bueno, se va a poder compartir esa noche. Ella va a estar participando en un tema mío, yo voy a estar participando en un tema de ella. Además, vamos a contar también con otras invitadas, de lujo, la verdad, estamos muy contentas. Bueno, y les invitamos a todos a que vengan. ¿Sienten que esta oportunidad también es como un gran momento para decir, bueno, desde el 2019 venimos trabajando en esto, nos venimos reuniendo para que esto por fin salga? Es como, ¿no? Como parir el proyecto, digamos. Sí, exactamente. Es una gran emoción. Bueno, yo ingresé a la colectiva Mismus en el año 2019. Ha sido un largo trabajo. Lo que estamos buscando es lugares para las mujeres en la música uruguaya, lo cual realmente es muy difícil. Es muy difícil hacer una carrera siendo mujer en Uruguay, tener espacios en los festivales, en los grandes escenarios. Y bueno, con Mismus lo que estamos buscando justamente es generar esos espacios que son tan importantes. Y finalmente este festival va a ser una gran oportunidad para mostrar a las talentosas artistas que tenemos en este país, que bueno, que se merecían estar ahí. ¿Con qué desafíos se encontraron a la hora de armar este espectáculo? Bueno, a la hora de las entrevistas y eso, por ejemplo, estamos entre todas apoyándonos, tratando de buscar para que llegue a más gente y a más difusión. Y bueno, también el tema de ensamblarnos de cada una tiene un género diferente. Yo vengo de otro palo, aunque somos del mismo de la música, pero somos diferentes. Yo soy DJ, soy egresada de DJ Academy English Corner. Junto a Angela también de su DJ, que vamos a estar ensamblando nuestras canciones con las canciones de ella. Así que bueno, va a estar buenísimo. ¿Cómo es tu set? Porque ellas cantan sus canciones que son de su propia autoría. Pero vos, ¿cómo es tu set? ¿Ya lo tenés cerrado? ¿Lo trabajaste mucho? Lo estoy trabajando muchísimo estos días. Lo estoy terminando de cerrar. La idea es que haya tres fusiones diferentes y también buscando que hayan música de todo el ciclo. Y bueno, y músicas que son propias del género femenino. Así que bueno, va a estar buenísimo. Está buenísimo. Yo creo que también es como la apertura a la nueva modalidad de después del COVID, ¿no? Como volver a los escenarios, volver a la música, que se siga promoviendo la cultura, que por un tiempo había quedado dejada de lado. ¿Qué proyectos tienen para este 2022, además de esta fusión increíble? Bueno, además de esta fusión, se vienen videos, se vienen más toques en vivo, se vienen grabaciones. Ojalá también conectadas con todas estas compañeras que estamos conociendo, porque de repente aparece una guitarrista por acá, una baterista por acá. O sea, la verdad es como seguir en este camino. Para mí es re importante que sea colectivo y mucho más enriquecedor, con mucho talento. Eso es como lo que siento que viene para el 2022. Seguro toques en vivo y seguro encontrarnos, ¿no? Que para eso también se armó el festival. Está buenísimo, está buenísimo. Quieren repasar las fechas para que la gente, que ya se olvidó, porque hablamos tanto, ¿no? Es el martes 15 y el miércoles 16. Usted va a estar a las 3 el 15. Sí, sí, sí. Las fechas son el martes 15 y el miércoles 16 a las 20 horas, acá en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Y las entradas las pueden comprar por Ticantel o mismo por el teatro. Así que, bueno, los esperamos. Va a estar divino. Vengan, por favor. Vengan, arrímense, acompañen, escuchen otra música. Si les gusta la música y si tienen gente joven en su casa, sobrinas, nietas que les gusta la música, invítenlas y les cuentan. Y así nos encontramos todes. Está buenísimo, me encanta. Aparte de la música, sin dudas, que nos hace mucho mejor. La música nos llena el alma siempre a todos. Aunque haya gente que piensa que capaz no le gustan tanto los espectáculos, una vez que va, estoy segura que lo disfruta porque la música nos llena a todos. Chicas, un placer, felicitaciones y, bueno, que sea el primero de muchos. Gracias, gracias, gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Buenísimo, Cami, gracias por la propuesta.